La importancia de que existe el Game Jam para empresas como de juegos, para Unity, es que haya más gente utilizando la tecnología, que haya más equipos, que haya más empresas, que haya más juegos. Es lo clave, porque muchas personas que están aquí, a lo mejor no se animarían a entrarle, si no es como que por obligación, porque tienen un equipo. Entonces, ese es el valor que da el Jam. El valor más grande es que hay comunidad. O sea, que uno ya sabe que hay 500 personas, alguien conoció a alguien que sabe hacer audio, alguien que conoce a alguien que sabe programar. Entonces, se hacen esos vínculos que después resultan en proyectos, en negocios, en empresas. Entonces, el conocer a más personas, ese creo que es el valor más grande. ¡Venga, gente, gente! ¡Venga!